De que sirve que no beses a el, cuando tu mente esta pensando en mi Dije que te olvide y no es asi, ahora se porque preguntas por mi De que sirve de un sexo sin pasión, si tu cuerpo solo quiere mi amor Sabes una cosa nena, nadie te va a amar como yo Estas con alguien que no queres, esta tu seria si estas conmigo No es un leque, se siente conmigo, un amor que no correspondi Un amor pero no es suficiente, te lo escuchas pero no comprendes Ese te amo pero no lo entiendes, conmigo todo es diferente De que sirve a la cama, no es lo mismo hacer el amor con quien se ama Y mis labios te extrañan, caindo como yo y tu cuerpo me reclama Y mis manos te aclama, y se muere tu golpe y atupa tu espalda No me digas de no, cuando se que tu corazón me llama Mis manos en tu pecho, vamos a ser derecho Ni novios ni amantes, amigos con derecho Que se entere tu novio, que se entere mi novia Que somos dos amigos, que se besan sin ropa No hagas de mi que digan lo que quieran Te dije que con fines no reniego No me las borras que es tu dueño Cuando solo se lleva tu beso No se enamora de quien no se ama Sentimiento no compra la plata Puedo ser el hombre mas pobre del mundo Quiero llamarte como una gran dama Y se da pegas Y se da pegas Y se da pegas De qué sirve que lo beses a él Cuando tu mente está pensando en mí Dije que te olvidé y no es así Ahora sé por qué preguntar por mí De qué sirve el sexo sin pasión Si tu cuerpo solo quiere mi amor Sabes una costa, nena Nadie te va a amar como yo Estás con alguien que no querés Estás con ser y aquí estás conmigo Me sube que se siente que bien Un amor que no es correspondiente Un amor pero no es suficiente Te escucha pero no comprende Y ese que amo pero no lo entiende Conmigo todo es diferente De confía la cama No es lo mismo hacer el amor Con quien se ama Y mis labios te extrañan Caindo como yo y tu cuerpo me reclama Y mis manos te aclama Y se mueren con golpe la tuya en tu espalda No me digas que no Cuando seque tu corazón mi llama Mis manos en tu pecho Vamos haciendo el recho Ni novios, ni novios, ni amantes Amigos con derecho Que se entere tu amor Que se entere mi novia Que somos dos amigos Que se besan sin ropa Ya ganas de mi que digan lo que quieran Te dije que confíes no reniego No me la corra que es tu dueño Cuando solo se lleva tu beso No se enamora de quien no se ama Sentimiento no compra la plata Quiero ser el hombre más poder del mundo Quiero llamarte como una gran dama Visita FEDAS 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 Gracias.